Su obra es una de sus mejores cartas de presentación, precisión, libertad y compromiso son características de sus grandes obras. Desarrollando un discurso propio a través de su arquitectura, el espíritu prehispánico destaca en sus construcciones. Él es Agustín Hernández. Agustín Hernández Navarro nació el 29 de febrero de 1924 en la Ciudad de México. Creció en una familia mayormente formada por militares, sin embargo, sus intereses no fueron semejantes. En 1954 se graduó en la Universidad Autónoma de México, con mención honorífica por su tesis que fue catalogada Innovadora. En 1968 diseñó y construyó la escuela de ballet folclórico de su reconocida hermana y bailarina Amalia Hernández, al que también edificó su casa con formas e iluminaciones peculiares en 1971. Agustín Hernández considera su estudio como una de sus grandes creaciones, tanto de diseño como estructuralmente hablando, donde igual manera lo construyó en 1971. Desde 1991 es miembro de la Academia de las Artes, gracias a su gran desarrollo y experiencia que le han permitido adquirir una gran cantidad de premios y reconocimientos, como lo son Agustín Hernández ha compartido su conocimiento y experiencia mediante conferencias en México, Bulgaria, Argentina y Estados Unidos. Sus edificaciones se centran en elementos de la cultura local combinadas con la modernidad, tomando como inspiración los sitios prehispánicos de México, como lo son Teotihuacán y Montalbán, entre otros. Algunas de sus obras se exhiben en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo Pompidou en París. Entre sus grandes obras destacan el heroico Colegio Militar, Clínica 8 del IMSS, la Villa Olímpica México 1968 y el Centro Corporativo Calakmul, mejor conocido como La Lavadora. Todas estas obras están ubicadas en la Ciudad de México. Agustín Hernández describió lo que es ser un arquitecto y lo que debe de tener con las siguientes palabras. Un arquitecto debe de tener amor por lo que hace, amor si se trata del ejército, amor, pues es hasta una iglesia, una capilla, la hice con amor y no soy creyente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!